Bueno, vamos a tocar el tema de la final de la Supercopa. Quiero que me digáis vuestra opinión de cómo la visteis, si visteis al Madrid muy superior, si es justo campeón, si os gustó el partido que... Bueno, la final, en líneas generales... Cristian, empieza tú. Bueno, pues justo vencedor del Real Madrid creo que eso no hay ninguna duda, aunque algunos gurús de la información siguen diciendo que el Madrid ganó un título sin haber hecho nada, entonces ese título ya no vale. Finalmente, hay que decir que ese título 94 del Real Madrid de forma oficial está a uno de patadas. ¿95 no era? No, creo que el Barça son 95 y el Madrid 94. Bueno, puede ser si no así. Creo que era 96-95, pero sí es a uno, es cierto. Bueno, está a uno de igualar al Barça, que si hay suerte se hará con la Liga, esperemos, ojalá. Y creo que el Madrid fue un superior atlético de Bilbao. Me sorprendió incluso porque, bueno, vimos dos partidos en Liga en poco más de un mes, en los que fue muy difícil, planteamientos de diferentes estilos del Madrid, de primero te ataco, después te busco más a la contra, el Atleti apretándote al final, momentos de mucha tensión. Sin embargo, aquí, yo decía, bueno, pues el Atlético de Bilbao habrá leído la cartilla del Madrid y sabrá cómo juega y sabrá defenderse mejor. Y si antes nos costó, pues este partido va a ser muy, muy igualado. Sin embargo, vi al Madrid muy superior, que supo en todo momento lo que tenía que hacer, que se jugó en todo momento lo que el Madrid quería, que como estábamos comentando antes, no ha sido lo más estético, porque no fue el Bayern de Flick, pero sí que creo que el Madrid fue muy superior, el golazo de Luka Modric fue una obra de arte. El tema de sendos penaltis para mí son, tanto el que mete en Madrid como el que para Courtois, para un, por cierto, del portero belga, que para mí ya es el mejor portero del mundo. Y el tema de lo de Alaba, para mí, era un penalti, o sea, yo, mi fútbol, por así decirlo, es un penalti, pero, exactamente, de acuerdo a la regla que se ha hecho de forma reciente en los penaltis, entonces me parece que fue un muy buen arbitraje además, que me sorprendió de este señor, ¿no?, de haber metido los goles en los 90 minutos y bastante contento con el Madrid, la verdad. También hay que felicitar al Atletico Bilbao porque creo que hizo un gran campeonato, creo que está compitiendo muy bien en todas las competiciones en las que está. Es un equipo que yo sinceramente respeto y admiro porque a lo mejor su filosofía yo no la comparto y no comparto que todos jueguen como ellos quieren, pero con su filosofía nunca han bajado a segunda junto a Madrid y Barça y siempre compiten. Así que siempre mucho respeto al Atletico Bilbao y, bueno, a ver también cómo le sienta pues esta racha de derrotas contra el Real Madrid porque tiene un partido muy importante contra el Barça y también dirá un poco de la mentalidad que tiene el Bilbao para sobreponerse de situaciones tan adversas, ¿no? Porque muchas veces si te gana tres veces el Madrid con dos partidos que tú hiciste muy buenos y en el tercero el Madrid te domina claramente, te puede afectar y eso también tengo ganas de verlo. Pero hay que decir que qué difícil, señoras y señores, es ganarle una final al Real Madrid. O sea, es que lo normal es que si te encuentras en la final al Real Madrid, lo más normal del mundo es que palmes. Es que has perdido en la Champions League. Pero es que lo marca la historia, ¿vale? Yo no sé en los números actualmente de cuántas finales ha jugado el Real Madrid y cuántas ha perdido. La última que perdimos que yo recuerdo fue la de la Supercopa de Europa, ¿no? De Europa con el Atlético y antes de esa contra el Barça. Pero antes de, o sea, cuando se perdió esa se dijo que llegaba al Madrid sin perder una final europea millones de años. Mucho, si en la Champions League, en la Champions League, el Madrid que tiene 13 Champions ha jugado 16 finales. Es decir, de 16 solo ha perdido 3. O sea, eso dice mucho. Yo nunca he vivido que Madrid pierde una final de la Champions, por ejemplo. Eso dice mucho el Real Madrid, la verdad. Bueno, mi opinión y punto. ¿Cómo viste tú la final desde tu posición, culé? No sé si rabiando o no. Contento, feliz por el Real Madrid, por ser un buen compañero. Gritaste mucho. No, no grité nada. Deportivamente, lo digo aquí, felicidad a los madridistas. No siento que haya sido un partido espectacular, pero sí fue efectivo. Yo así describo este Real Madrid, es muy efectivo. Las oportunidades las generan, las finalizan. Ahí está el gol de Modric, que es un golazo, por cierto. Y luego está el penal, que yo no discuto ni uno de los dos penales. Y lo que decía, iba a decir Gotelero, perdón, Terror Blanco. Es que se cambian los nombres mucho tiempo. No, es que estoy de acuerdo. Alaba, para mí, en el fútbol ideal... Llama a todos los nombres seguidos, ¿eh? Y ya está, lo dice el del tirón. No, sí, pero con respecto a lo Alaba, comparto. Por el tema reglamento no es penal. Si fuese por mí, yo lo marcaría porque esas manos... Es como la que te quejaste tú mucho, Sergio. La de Coque contra el Cádiz la temporada pasada. Mismo escenario. Es que eso es descaradísimo, ¿no? Eso es mucho más grave. Eso es mucho más grave de lo que pasó el otro día. Porque el otro día sí que es cierto que, bueno, pues están en el sur apoyándose y le da, ¿no? Pero Coque es que se tira, ¿vale? Se tira el clic. Me refiero a ese tipo de manos. Simplemente. Pero de ahí el Real Madrid hizo lo que tenía que hacer. Yo pensé que el Athletic Club se iba a meter en el partido. No remontar con el penal, pero lo para muy bien Courtois. Siento que fue un poco exagerado la tarjeta roja militado porque fue igual que la mano del Athletic Club. Fortuita. Penal claramente. Roja, no sé. Yo una María hubiera sacado igual que la que le sacaron, si no me equivoco, a Raya Álvarez. Pero a partir de ahí, un Real Madrid decente, correcto, que te mete los goles. Y bien. Simplemente. Bueno, goles gol. ¿Cómo viste tú la final? ¿La viste o no la viste? Sí, un poco, sí. Bueno. Un ojo cerrado, ¿quieres decir? Sí, no, la verdad es que no recuerdo la última final que ha ganado el Bilbao a partido único. Ni con el Barça el año pasado de Kumbach no ha conseguido. Hombre, en la Supercopa o ganó. Doble partido. No, no, no. ¿Cómo que doble partido? En la Supercopa el año pasado era una final de partido único también. O ganó la final. No, ganó el Bilbao. Con el que lo ha soñado aquí, Williams. En la Supercopa o ganó la prórroga, acuérdate. En la Supercopa, no en la Supercopa. La Copa fue lo que ganaste vosotros. Sí, la Copa fue 4-0 que ganamos en la Supercopa final. ¿Qué pasó el año pasado? Imagínate si digas que hace años, ¿vale? El año pasado, ¿no? Me fui a la Copa de Ríos, que es más importante. No el Chupito de la Superdosa. Y ahora me lo aprecian. Es como el Chupito siempre viene de ellos, ¿eh? Y luego nos acusan de que somos nosotros los que lo hicimos. Es verdad, es verdad. Muy grande. Pues anda que no te jodió perder el año pasado la final que expulsaron a Messi incluso. Acuérdate, ¿eh? Acuérdate. No, no. Yo es que lo malo... La única expulsión de Messi en el Barcelona. No porque no mereciera más, sino porque es la única que se han tenido con los jones, ¿eh? Acharlo. En fin, que no me esperaba mucho. Has querido menospreciar al Atleti Club y te la ha salido mal. Te ha salido mal. No, no he esperado mucho. Y el Madrid es que es muy superior en todo. O sea, era claro, favorito. Y vamos, todo lo que no fuese la victoria del Madrid me hubiese sorprendido mucho. Sí, bueno. Poco historia tuvo. El Atlético, el Bilbao, es que no compareció. No sé qué hizo. No falló en penalti. Es que no creo que jugó. No sé qué hizo. Estás hablando con un desprecio sobre un club que merece todos los respetos, yo creo. El Madrid fue muy superior. El Bilbao, acostumbrado a las finales de Copa, que jugó contra el Barça y tal, lo dio igual. O sea, tampoco compareció contra el Barça en la final de Copa. Y ya está. Pero la Supercopa sí. Igual, pues la Supercopa sí, pero no es mucha historia. Lo que pasa es que tienes memoria selectiva. Y también en las Supercopas hace unos años se nos metieron cuatro. No, porque... ¿Te acuerdas que nos metieron cuatro? ¿Hace unos años? Con Valverde, ¿eh? Con Valverde. Valverde entró... Sí, sí. Aquel día estaba en el campo. En un partido cuatro-cero metieron. Aquel día fui al Camp Nou. El día de la Supercopa de Valverde con el Bilbao. Aquel día estuve en el Camp Nou. Ahí la memoria, ole gol. Sí, que la recuerdo. No, pero digo, por eso digo a doble partido. En aquel día era doble partido. No, el cuatro-cero con Samamés. Era aquella Supercopa donde la jugaban los campeones de algo. No como este año, que la han jugado a los que no han ganado nada. Pero bueno. Y la cosa que vosotros... El año pasado, que vosotros estáis en la final, no vi que te quejaras de... Ay, es que qué injusticia. Me voy a retirar de la final. Lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y cada vez que te clasificas a la Champions sin ser campeón, deberías decir, pues no debe ir el Barça sin ser campeón. Porque antes iban a la Compa de Europa los campeones nada más. Y ahora van a estar cuarto. Pero Sergio... Y estáis deseando quedar cuarto para poder ir a la Champions. La Champions League. Ni es Champions, ni es League. No merecemos. O sea, es la Champions... No te quejas. No te quejas. No te quejas, la verdad. Sergio, tú hablas de la Champions de los campeones, pero es cuando nos la regalaba Franco. Esas no cuentan. Pero bueno, en la Liga de Campeones deberían jugar solo los campeones, ¿no? Y ellos están deseando quedar cuartos para poderse meter. Nosotros no merecemos porque no vamos a ser campeones. No merecemos. Si hubieran sido solo los campeones en estos años con la de ligas que nos ha ganado el Barça, pocas Champions hubiéramos jugado, la verdad. Porque nos dedicábamos a tirar ligas. La realidad es que los torneos cambian de formato y aquí solo se llora cuando lo gana el Real Madrid. Si no, pues se felicita incluso al Atleti Club, como hemos visto a mucha gente, felicitando el año pasado cuando ganó al Atleti Club sin haber ganado nada. Pero cuando lo gana el Madrid sí que se dice, no, es que el Madrid no merecía jugarla. Es la diferencia. Yo he dado un dato. Pero sobre lo que he dicho a Walden, igual incluso el cambio de formato, lo que he dicho Walden de que con estos años que el Barça ha arrasado en ligas, pues habríamos jugado mucho más Champions que el Madrid, que no habríamos ganado tantas. Pero igual con ese formato de solo campeones, el Madrid no habría tirado tantas ligas, pienso yo. Igual, por tener ese premio, igual a uno se habría llevado más. Eso desde luego. Seguramente. Eso desde luego. Bueno, Walden, dime tu opinión sobre la final, ya que goles a goles ha sido tan, no sé, despreciativo, ¿no? Para mí la clave de la final estuvo en la posición de Modric, repito, que jugó muy liberado por la entrada y por las ayudas de Rodrigo. ¿Cómo te gusta comerle el nabo a Rodrigo, eh? Para nada. Me está diciendo en constancia que te gusta Rodrigo, eh. No digas que no, porque sabemos que sí, ¿vale? No, bueno, lo digo aquí, yo lo digo aquí. Tú, Rodrigo. Para mí, Rodrigo, es uno de los mejores jugadores que tiene el Real Madrid de largo. Uno de los mejores jugadores que tiene el Real Madrid de largo. Mal utilizado porque no juega en su posición. Si jugara en la posición de Benzema, con la libertad de Benzema, con confianza y tiempo, Rodrigo sería un jugador... Benzema no lo vas a quitar a día de hoy. No, obviamente no lo vas a quitar. Obviamente no lo vas a quitar, pero te estoy dando mi opinión sobre Rodrigo, ¿vale? Y sobre la importancia que tuvo, que liberó muchísimo a Madrid, defendiendo bastante. Y sobre todo de este sí que le como lo que tengo que comerle. Pero si Rodrigo no es delantero, ¿no puedo jugar donde juega Benzema? ¿Eh? Si Rodrigo no es delantero, igual no puedo jugar donde juega Benzema. Rodrigo es un segundo... Es que Benzema tampoco es un delantero delantero. Benzema se ha pasado 10 años sin ser delantero. Ha empezado a ser delantero. Ha empezado a ser delantero. Ha empezado a ser delantero nunca. Benzema se mueve por donde le sale, por donde siempre le da la gana. Rodrigo es un jugador... Eso. Brutal. Y mi David Alaba, mi capitán, mi rey, que es el que mantiene el orden de la defensa, que a Militao se le fue la cabeza el otro día jugando con Nacho y vuelve a Alaba y hace uno de los partidos de su vida otra vez. Porque con Alaba es como se asienta, que es quien lo lleva a serio. Ferlamendí, que para mí es un jugador impresionante. Están menospreciando a Nacho, porque con Nacho y Militao... Nacho y Militao hicieron una gran pareja en la parte final de la temporada anterior. Pero se le fue la Oya el otro día. Se le fue la Oya, la verdad. Necesita Alaba para que me lo controle mejor. Pero en qué se le fue la Oya. A Militao. De la otra parte de contra el Barça. Los dos goles son culpa de Militao. Así, sí, sí. Intentó sacar el balón jugado y apareció ahí de John que lo leyó perfectamente, muy inteligentemente. Pero en esa zona no puede sacar los jugados presionados. Tendría que haber despejado. Mira lo que hizo un Mendy. Uf, Mendy, te lo juro, me puso el corazón con el... Mendy, pero el Mendy fue... Mendy sacó el helicóptero. Un ataque de Marcelo, le dio. Porque siempre, siempre intenta sacar el balón jugado y nunca se lo quitan. Nunca se lo quitan. Y vi una jugada de Abde que intentó irse en el algo y Mendy solo le puso el cuerpo así. Y se cayó. Abde, cuando corre, se le forma como una chepa. No sé si sabéis fijar. Como una chepa. Que sí. Tú fíjate lo que parece un dromedario, el pobre. Pero en el partido del Madrid me encantó. Creo que es un partido práctico, inteligente. Y como dijo lo único que no me gustó fue demasiada posesión. Pero bueno. Uno de FM. Para terminar, dime tu valoración sobre el partido de la final. Antes de decir eso, hacerles una pregunta. ¿Creen que ahora va a ser capitán en el momento? No, lamentablemente. Bueno, puede ser, ¿eh? Puede ser, pero yo creo que... Capitán eres cuando llevas muchos años en Madrid. O sea, se mide por el tiempo que llevas. Sí, sí. No por la importancia. Es un capitán sin brazalete, ¿no? Que no lo tiene él, pero tiene el carisma. Sí. Y el carácter. Y lo es ya. Lo es. Me parece que lo es ya, de hecho. Es uno de los hombres... Sí, sí, lo es. Del vestuario se le nota que es uno de los hombres fuertes del vestuario. Y que si tiene que pegar gritos a veteranos, a quien sea, se los pega, se le nota. Lo respetan. Sí. Y con respecto a lo que me dijo Sergio, ¿qué opinas de la final? Yo creo que Real Madrid ha jugado un partido muy serio. Se ha jugado lo que Real Madrid ha querido. Y hay que respetar a la Atlético de Bilbao porque juega muy bien. Es un rival muy duro. Pero se ha jugado lo que Real Madrid ha querido. Porque yo vi el partido y no... La Atlético de Bilbao no tiró casi al arco. O sea, estuvo... Estuvo como si no hubiese compadecido. O sea, fue un partido serio. Se pudo golear en algunos aspectos. Se pudo golear en algunas partes del partido. Como que Real Madrid pudo haber apretado más. Pero como que ellos mismos se dieron cuenta. Bueno, no preciso. Metiendo un 2 a 0, no preciso hacer más. Y estuvo muy bien Courtois. Excelente. Excelente parada. Brutal. El mejor arquero que hay en la actualidad. Junto con Oblak. Pero... Fue un partido muy serio. Me gustó muchísimo. Y ojalá se siga ganando títulos esta temporada. Y a Ancelotti me está gustando muchísimo como entrenador. Ahistó... Pero... Hay que irme. Y que es como en el debajo normal. Tienes que irme aκαmeir barrilante. Y que le empleo y que посмотрondas bien. Y que esto no lo creo. Gracias.